y qué pasa bueno hoy nuevo vídeo en el canal hoy os traigo un vídeo vídeo promocional en el cual quiero que os enteréis de todos todos los detalles de lo que van a ser las quintas jornadas del acuario fluvial de zaragoza después de unos años debido a la pandemia sin celebrar las pues bueno por fin este 5 y 6 de marzo de 2022 llegan las quintas jornadas de acuariofilia vale estoy esperando aquí en el acuario de zaragoza a eduardo romanos y junto con él paseándonos por por este acuario fluvial maravilloso bueno pues eduardo irá explicando a todos lo que van a ser estas jornadas lo que van a ser los talleres y lo que van a ser esos dos maravillosos días que vamos a vivir yo me incluyo porque ya tengo mi entrada y mi reserva comprada bueno pues todo lo que vamos a vivir estos dos maravillosos días con talleres charlas y con bueno gente gente muy top de toda españa en tema de acuario filia aquí una convivencia que va a ser genial así que bueno vamos a ir con la intro y bueno y ya vamos con eduardo y que no lo explique todos todos los detalles de lo que van a ser las quintas jornadas del acuario fluvial de zaragoza vamos con la intro bueno buenos días eduardo qué tal bueno pues como he dicho en la intro hoy estamos presentando lo que van a ser las próximas jornadas el 5 y 6 de marzo después de varios años desgraciadamente por el tema del kobe que no hemos podido celebrar las pues bueno este año si las quintas jornadas y bueno como he dicho aquí estoy contigo para que in situ aquí en el acuario fluvial de zaragoza nos expliques bueno pues lo que van a ser estas jornadas desde el primer día que empecemos te parece si mira os cuento un poquito normalmente lo que hacemos es nada más llegar vosotros pues llegáis el viernes muchos de vosotros incluso ese mismo viernes pues incluso hay alguna pequeña cena así of the record para que podemos ya conocernos los que ya llevamos ya muchos años viniendo pero básicamente la entrada iniciales aquí en el acuario en aquí al lado de donde veamos estará paima dissecada tremenda y aquí es donde montamos la mesa de inscripción aquí es donde os daremos las toda la documentación de la inscripción con vuestro número vuestra tarjetita identificativa donde pone quiénes sois y qué es lo que vais a hacer si sois acuaristas si vais a ser ponentes y aquí os pediremos algunos datos vale os vamos a pedir pues qué es lo que vais a querer comer el sábado por ejemplo el menú que queráis porque habrá para elegir y os pediremos también el taller que vais a querer realizar como sabéis hay tres talleres diferentes este año hay un taller de creación de acuarios y zooms hay otro taller de filtración y otro de enfermedades entonces os preguntaremos cuál de ellos queréis hacer si te parece edu pues dinos ya una vez puesto quién hace y quién imparte estos tres talleres te parece en este caso mano sanchís ya conocido por todos vosotros un crack un fenómeno no tengo más que presentarlo es el que nos va a hacer el taller de construcción de acuarios y de zooms ese va a ser un taller en el que vais a ver en directo cómo se hace cómo se aplica la silicona cómo se hace un taladrito cómo se ponen los escalonados en un zoom los diferentes compartimentos y eso de primera mano de un artista como manolo el segundo taller será el que hará yker pinedo que hará un taller de filtración y que también es un crack que es casi un clásico de todas las jornadas y nos va a hablar de filtración desde desde lo que es el ciclo del nitrógeno explicándolo hasta nos va a contar lo que son los diferentes materiales porosos donde se alojan las bacterias qué tipo de bacterias son las que necesitan nuestros filtros todo eso ahí además luego nos explicará por los filtros clásicos desde el filtro de placa antiguo pues los filtros de esponja un filtro de cascada y todo eso por un artista como como yker que seguro que muy interesante también muy interesante y el tercero y el tercero y último ese me lo he dejado el último porque lo doy yo mismo y me ha parecido mejor dejarlo para el final hago un taller de enfermedades más que tener enfermedades un taller yo lo llamo de diagnóstico porque realmente mi interés es que aprendáis o que aprendamos a diagnosticar yo soy un veterinario pero en mi caso soy de la escuela de que lo último que quiero es tratar entonces quiero que aprendáis a diagnosticar y además hacerlo desde una una herramienta innovadora como como kahoot o otra que se llama mentimeter que son unas herramientas en las que vosotros con el móvil podéis interaccionar en el taller podáis interaccionar sobre los vídeos que yo os voy a ir poniendo y sobre las enfermedades que vamos a ir viendo sobre los síntomas y podamos crear debates en ese mismo taller pues bueno pues muy interesante eduardo así que la gente ya se vaya pensando un poquito a ver qué taller elige todos muy interesantes la lástima no poder asistir a los tres pero yo confío y bueno ya los que los que habéis venido muchas veces lo sabéis que al final el taller que te dejas este año es para el año siguiente que no 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 hay problema de problema bueno edu pues una vez como os dicho ya tenemos la sangre a las acreditaciones y tal ya nos cuentas lo siguiente el siguiente paso que sería una bolsita que os habremos dado allí con todo el contenido de las jornadas todos los planos que necesitáis saber y habremos elegido el menú y todos los talleres y ahora iremos por aquí y nos iremos al auditorio que sea nuestro primer sitio donde os explicaremos un poco más las dinámicas del acuario venga pues vamos para allá bueno eduardo pues ya estamos aquí en el auditorio no exacto pues cuéntanos qué es lo que hacemos aquí ya hemos llegado al auditorio hemos recogido nuestras acreditaciones tenemos todo nuestro material y aquí pues lo primero que hacemos es el director del acuario javier gonzález y yo mismo os daremos un poco instrucciones de cómo van a ser las jornadas qué es lo que vamos a hacer las dinámicas dónde están ubicadas las diferentes charlas un poco el espíritu de las jornadas os hacemos esa introducción estamos media horita charlando con vosotros y contándonos un poquito cómo va a ser rompiendo el hielo un poquito pues bueno edu una vez ya hecha la presentación javier y tú y hemos roto ya el hielo para ir conociéndonos qué es lo próximo que nos que nos vendría lo primero que nos viene son las las conferencias del sábado del sábado están agrupadas el sábado día 5 de dos en dos son dos sesiones simultáneas en el mismo tiempo y entonces puedes elegir uno de los dos temas que más te guste elegimos dos temas como muy variados siempre y así tú puedes elegir el que tú quieras el que más te guste puedes quedarte aquí en la sala de auditorio que sea uno de los temas hoy no es a la sala de pedagogía que vamos a ir a ver ahora y allí os cuento un poco más bueno edu para todos los que van a venir a las jornadas ahora estamos en el auditorio y para que vean lo fácil que es pasar del auditorio a la otra sala vamos a mostrárselo el camino que es muy sencillo por la parte superior del auditorio salimos y hay un pequeño pasillito y bueno pues aquí ya llegamos de giro la cámara y aquí ya llegamos a la otra sala ves la sala de pedagogía y aquí cuéntanos qué es lo que nos vendría el sábado por la mañana pues mira aquí el sábado por la mañana vamos a hacer en la primera sesión nos va a dar javier barrero de caminature una charla de inyección a los loricáridos muy muy interesante muy interesante y al mismo tiempo por ejemplo en esa misma sesión me parece que son a las 10 y media no en el auditorio en la sala de auditorio de donde venimos hay también otra charla de acuariofilia responsable y sostenible que va a dar ángel garbía entonces tú decides cuál de ellas los quieres hacer incluso pues tendrás amigos que están en una de las charlas y tú estás en otra en un momento dado de forma tranquila puedes incluso muerte y hecho un vistazo ya un vistacito a la otra charla y de ahí vamos a hacerlo así un poco durante la mañana del sábado va a haber tres charlas así que lo mejor igual eduardo es a lo mejor una las 10 como has dicho 10 y pico y que duran normalmente las charlas una hora entonces igual las siguientes a las 11 y pico 12 y la otra a la una o por ahí no es aproximadamente aproximadamente porque hay un cafecito cuando acabaremos ya la primera de las charlas de la sesión de la del sábado 5 nos subimos a echar un cafecito ahí con unos bollitos unas cosas a la cafetería y luego ya empezaremos las otras dos sesiones de por la mañana del sábado y ahí tenemos pues otra persona que nos va a hablar de kilis de iniciación a los kilis de la sociedad española aquí como ya te he dicho los kilis me vuelven loco esa charla esa charla de verdad que no me la pierdo yo tenemos también a mario roche el conservador del océano gráfico que va a hablar de cómo hacer mantenimiento de medusarios y telóforos o sea de cómo de cómo recrear ese tipo de estructuras tenemos también otra charla de de aquí en de kilis digo yo de betas salvajes betas incubadores bucales en fin bueno como bien me has dicho a mí antes la charla que no pueda asistir pues para el año que viene no porque es que la verdad que apetecen todas todas no tenemos claro todavía pero es posible que sí que podamos grabar alguna de las charlas para que lo podéis verlas en diferido nuestro objetivo inicial no era ese porque lo que queremos es que vengáis y que lo disfrutemos aquí y que lo disfrutéis aquí porque realmente ya lo veréis cuando cuando vengáis veréis que realmente aquí lo importante no van a ser las charlas sino las personas si vais a la convivencia no la convivencia vais a volver y al cabo de unos meses vais a estar diciendo cuando llegan a las siguientes no esto es un poco pues fabuloso bueno eduardo ya hemos hecho las tres las tres charlas del sábado por la mañana y bueno nos ha entrado el hambre sí así que bueno vamos a enseñar a toda la gente dónde estamos pues ahora estamos en la cafetería ahora lo que haríamos sería subir aquí vamos a verla la cafetería es el restaurante vale vamos a verlo giro la camarita vamos a ver exactamente la zona de cafetería ahí tenéis una zona de barra y nosotros venimos a comer aquí en el restaurante nos preparan solo para nosotros solo para la gente de las jornadas todo este comedor y preparamos aquí pues mesas muy grandes en los que en los que caben 15 20 25 personas y poder interactuar otra vez entre ellas que es lo que buscamos en las jornadas volver otra vez a encontrarse gente de asturias o de bilbao o de valencia y volver a charlar y comer porque se come muy bien bueno pues yo he de decir que ya me lo estoy imaginando se lo decía a edu el poder ver a todos a todos los que vengáis a estas jornadas y poder bueno a unos los conoceré a otros tengo muchas ganas de conocerlos en persona y poder hablar con ellos pues es una de las cosas posiblemente más más bonitas y emotivas que tienen estas jornadas verdad edu si el estar aquí compartiendo con una buena comida charlas de corofilia no tiene precio no y de hecho además esto las charlas son importantes claro que si las sesiones y los talleres y aprenderéis muchas cosas pero lo más importante es la convivencia 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 entre personas y esto lo haremos aquí aquí con una buena comida y luego pues saldremos allí a la terraza vamos a verla montito la terraza vamos a verla saldremos a esta terraza magnífica que tiene el acuario ah qué maravilla de vistas edu si esto es una pasada qué maravillas de vistas aquí año tras año pues hacemos digamos la foto de la foto de familia familia y pues toda la gente que venimos cada año hacemos la foto y es un placer que además sigamos viendo las mismas caras de las personas que volvemos año tras año a disfrutar de bueno edu pues ya hemos explicado lo que sería la mañana del sábado ya habríamos comido en este magnífico restaurante el sábado y después de comer continuaríamos con los talleres verdad eso es nos quedan ya solamente la tarde el plato fuerte de las jornadas para mí es una de las cosas más importantes porque son los talleres en los cuales no solamente alguien te cuenta algo sino que lo vives de otra manera o sea puedes tocar y puedes tener allí a un tío que está haciendo masterclass y preguntarle en directo y eso serán unas dos horitas entonces será justo al acabar de comer desde aquí nos organizaremos y bajaremos a esos tres talleres que hemos hablado ya que pasará después de estos tres talleres pues rápidamente iremos haciendo una visita guiada al acuario que ahora ahora sigamos introduciendo en imágenes y haremos esa visita de una manera vip que se da un poco porque realmente lo que queremos enseñaros a la gente que viese las jornadas sabemos que sois especiales y queremos que veáis un poquito la zona que no ve todo el mundo las entrañas un poquito de este del acuario no esto es un poco pues la filtración como es una osmosis como como están los peces cuando llegan de todas esas cositas que habitualmente no se ven y ya por acabar deciros que una vez que acabe esa visita vip a lo que es el recorrido del acuario llegaríamos a la cena de gala me parece que te hemos llamado no es de gala tampoco no hay que llevar traje y corbata no edu contentos y felices pero reventados sí pero bueno volveremos otra vez nuevamente aquí a esta ubicación que estamos en la cafetería pero digamos la disposición sea diferente esto que hemos visto un poco aquí en las mesas que os contaba un poco las mesas que se disponían de forma alargada y en las cuales nosotros estábamos allí juntos y cada uno tenía su sitio al lado de su colega ver alma o el que hacía mucho tiempo que venía pues esto cambia un poquito cambia un poco la distribución y entonces aquí se monta una cena tipo buffet es un buffet en el cual vais a tener pues pues mostradores de comida pues a veces la fruta a veces la jamón a veces la queso habrá para ellas habrá fideuas habrá perritos hamburguesas un poco un poco de todo que cada uno pueda coger un buffet buffet catering así como un poco de pie hablando con la gente vas picoteando verdad todo eso se trata y tomando tu cervecita o tu vinito lo que quieras y hablando con quien quieras y si quieres pues con una sillita si quieres para sentarte y reposar un poco hasta el domingo que llega luego ya un día que también hay mucha tela bueno eduardo ya habríamos concluido la jornada del sábado vale y ya pues bueno ya nos explicas un poquito ya lo que nos quedaría el domingo el domingo normalmente solemos traer pues a un crack de estos mundial a que nos cuente un poco unas conferencias así buenas este año hemos preferido plantearnos otra alternativa y es que hemos decidido que hay una problemática que nos afecta a los acuaristas de la acuariofilia y es la nueva ley de protección animal y el tema de los núcleos tológicos entonces vamos a dedicar el domingo por la mañana a hacer dos conferencias muy buenas con invitados que yo creo que conocer muy bien el tema y que nos cuenten cómo nos va a afectar todo esto a al acuarismo y a los acuaristas y por último pues cerraremos las jornadas como siempre con nuestra mesa redonda en la que intentamos tratar temas que nos interesan a todos y en este caso hablaremos sobre acuarismo responsable y biodiversidad al final y ya solamente me queda despediros deciros que os espero con los brazos abiertos que este año quedan muy poquitas muy poquitas plazas ya y que si os lo perdéis porque ya no quedan pues el año que viene nos veremos pues bueno lo dicho lo que ha explicado en un súper bien explicadito ya podéis haber visto lo que van a ser estas estas maravillosas quintas jornadas del acuario fluvial de zaragoza y afortunadamente como dicho eduardo pues bueno quedan muy poquitas plazas así que bueno correr el que pueda llegar a tiempo y venir en estas jornadas pues de lujo y el que no pues oye ya sabéis lo que se viene y prepararos para ser de los primeros el próximo año así que bueno nada más que despedirlo darle las gracias a edu como siempre no hay problema ha sido un placer y vamos a continuar nosotros por aquí disfrutando del acuario y ya digo nos vemos en estas quintas jornadas de acuario filia en el acuario fluvial de zaragoza un abrazo adiós ríos que tienen unas bolitas y les están de comer y pueden sacar ahí la bolita con la comida y les echan por ahí de comer mi hija flipa aquí así están así están de bonitos ríos que tienen unas bolitas y les echan por ahí de comer